¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Trae alegrías al final de otro año que se va Todo el mundo nos celebra, es una fiesta familiar La alegría de los niños nos llena de felicidad, nos llena de felicidad Es una fiesta que nos une, que nos hace reflexionar Los problemas, los recores, tenemos de cara atrás Y que llegue el año nuevo, y que sea mucho mejor Y que se cumplan nuestros sueños, siempre con la bendición de Dios ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Los deseos sinceros de Israel Palomino y Wilmer Sander Para todas las familias del Perú y el mundo Ya llegó la Navidad, ya llegó la Navidad Trae alegría al final de otro año que se va Todo el mundo nos celebra, todo el mundo nos celebra, es una fiesta familiar La alegría de los niños, nos llena de felicidad, nos llena de felicidad Es una fiesta que nos une, sin ninguna distinción Robemos siempre al Divino, que nos conceda su bendición Y que llegue el año nuevo, y que sea mucho mejor Y que se cumplan nuestros sueños, siempre con la bendición de Dios ¡Feliz Navidad! 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 Gracias por ver el video.